Amigos, familia, puedes entrar ahora en nuestra web debilrodriguez.com y descargarte nuestra guía gratuita sobre cómo calmar tu mente en tres pasos, concentración, respiración y hacer realidad el sueño de tu vida. Son tres claves que a mí me han ayudado y espero que a ti también te ayuden tanto como a mí, como a nuestro equipo. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Gracias por ver el video.